Yo, estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó Y su amiga me perrió, se parece tanto a ti De insofacto respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú, yeah Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú, yeah Dice, esto es pa' que lo baile el barrio Y también lo di al destrato Solo entran chimbas, aquí no quiero patos Se reciben las liendras en DT y NN más Pero si estamos fumando, apaguen ese flacero visaje ¿Quién trajo los plones? Nos traje Tranquilo, si nos paran los tomos, pago peaje Con todas las liendras, pero yo no delinco Después de coronar, vamos a Enrique la 45 Y allá nos pegamos la farra Amarrese los safe, porque esto es hasta mañana Si no tiene quien lo lleve en la moto, caben tres Y así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Yo quiero ese postre en el menú No quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Yo quiero ese postre en el menú Si no eres tú, llama a tu amiga Que ando ready a lo fucker, fucker Tengo más anillos que Pastor López en esta liga Todos van despacio y voy a tope Ando con reales pa' todos no entran en mi bote Te devuelta por medallos en los merchos Fumando como verso terzo No lo cojas perso Después de matar a tu gata, te mató en un verso Yo no converso, así que busquen los refuerzos Yo, estaba puesto pa' ti Pero usted nunca llegó Y tu amiga me perdió Se parece tanto a ti Dinsobato respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Yo quiero ese postre en el menú Y aquí ustedes no me la dieron Me la dieron su gata, gata Ustedes son un chorarrata Cada vez que llego al banco Dicen llego el de la plata Capta, ustedes están chistosos Están en yaca Conoces a Renata Ella no se fue intacta El más Se trajo a su amiguita cata Sin ir al coñac nos dimos Tremenda cata Me abrió la pierna y la, la, la Que serenata Que serenata Ua, 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 uata Poniendo la nueva en el mapa De hacer historia Esto se trata A ustedes el ego lo mata Y a mí que ni me haces hablar con la Kardashian Rin, rin Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú Ay, ay Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí No sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yeah Yo se los dije una vez y vuelvo Se los repito No te lo tomes personal Bueno, si te lo quieres tomar personal No importa un rr Ey, Kaplan y Mickey, bless Dímelo, Philly, Philly Estamos rompiendo durísimo De Medellín, Colombia Pal mundo entero Oiga, papi, pida la cuenta Papá, aquí vamos Papá, aquí vamos